Os voy a enseñar hoy unos pequeños trucos para que cocinar sea fácil y a la vez tengamos una comida sana y equilibrada. Pues con estos sencillos trucos puedes cocinar para toda la semana, puedes tener comida sana, puedes comer bien y apenas ensuciar nada. Así que, tomad nota. ¡Gracias!